Buenos días y bienvenidos a la semana 5 de Open Flip, el curso. Aquí puedes encontrarlo con navegación unidad 5 y es un poco diferente. Esta semana no estamos viendo un pilar de Flip Learning, estamos viendo cómo aplicarlo a nuestra clase. ¿Cómo vas a planear una lección? Y si vas a planear una lección, una clase, pues cuál es el título de clase, descripción de tu objetivo de aprendizaje, cuál es el contenido previo de clase para sus alumnos, cómo vamos a motivar que los alumnos realmente hacen su trabajo de previo de clase, qué vamos a hacer adentro de clase, cómo vamos a evaluar la actividad y el aprendizaje de los alumnos y una reflexión sobre ese proceso. Obviamente puedes ir más a nivel meta y pensar, ah, no, voy a planear solamente una sesión de clase, voy a planear todo un curso. Adelante a nivel más alto y meta, adelante en hacerlo. Y pues entrega su entrega en su bitácora de blog, entrega en la entrega de mi bitácora y también en un video. Y otra vez la razón del video es que están practicando hacer videos y hablamos de eso la otra semana, que no estás hablando a la cámara, estás hablando a los alumnos que están al otro lado de la cámara, que con Sara, con Juanita, con María Elena, con Enrique, quien sea que está al otro lado de la cámara, que estamos hablando con ellos. Ahorita estoy intencionalmente intentando ver mi webcam en ese momento para que se vea cómo estoy hablando con la persona viendo el video en ese momento. Entonces, esa es la intención de hacer los videos. Obviamente puedes hacerlo o no, es un curso, es un MOOC, es un CMOOC, no voy a calificar sus entregas, pero la intención de eso, de los videos, es que estamos practicando hacer videos. Entonces, gracias por participar. Nos vemos, si quieren juntar con nosotros el miércoles, tenemos el grupo en inglés. El jueves tenemos el grupo en español. Adelante, o puede llegar a las dos. Y adelanten compartir sus ideas. Pueden ir a la liga de Facebook, en nuestro grupo de Facebook, y compartir sus posts. Compartir en Twitter, y adelanten participar y nos vemos el jueves, si Dios quiere.